Estudios Cumbiercos Barrio Fino Y este es un éxito más Para DJ Real Juventud El que representa El Xochitl en sabor ¡Suéntale! Sombra de tocarme que el mundo donde estás Pensando en el mañana si algún día regresarás Yo no sé lo que pasó Si mío fue el error o quizás has encontrado otro amor Como le explico mi corazón lo que siente con su amor Dejándole una herida a mi alma tan vacía Yo no encuentro una razón para vivir sin ti Prefiero la muerte que decir adiós Tú le enseñaste al corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías ¿Por qué te ofreste amor? Destrozando mi corazón Olvidando las promesas y noches de amor Enseñaste al corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías ¿Por qué te ofreste amor? Destrozando mi corazón Olvidando las promesas y noches de pasión Barrio, barrio, vino Barrio, vino, 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 vino Sembra de tocarme que el mundo donde estás Pensando en el mañana si algún día regresarás Yo no sé lo que pasó Si mío fue el error o quizás has encontrado otro amor Como le explico a mi corazón lo que siente con su amor Dejándole una herida a mi alma tan vacía Yo le encuentro una razón para vivir sin ti Prefiero la muerte antes que decir adiós Tú le enseñaste al corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías ¿Por qué te fuiste, amor? Destrozando mi corazón, olvidando las promesas Y no te reía, amor Enseñaste al corazón lo que es el amor Mentías, fingías, de mí te reías ¿Por qué te fuiste, amor? Destrozando mi corazón, olvidando las promesas Y noches de pasión ¡Suéltame! DJ Real Juventud Make más mil No te reías, no te reías, perdón, por qué te fue,olve 만들어 las promesas